Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Álvarez. Vengo de Venezuela, represento a mi propia empresa, Consultor Integral de Negocios de Gestión Humana, compañía Anónima. Venir acá ha sido una excelente experiencia, me ha permitido reforzar mi conocimiento y seguir aprovechando oportunidades de relaciones, conocer otros participantes, conocer otras culturas y me permite intercambiar experiencias, que es lo más importante cuando uno asiste a este tipo de eventos. Los felicito por este gran evento y considero que debemos seguirlo haciendo en todos los países de Latinoamérica, que todos lo necesitamos. Felicitaciones de nuevo.